Más de 25.000 asistentes el día de hoy. ¿Cómo está Venustiano Carranza? ¿Cómo están las mujeres de Venustiano Carranza? Esa fuerza presente. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Me da mucho gusto estar aquí en esta delegación, donde queda claro, en esta delegación no es Morena, esta delegación es Moreno, Julio César, nuestro próximo alcalde. ¡No tenemos duda que vamos a ganar otra vez con Julio César Moreno! Por eso están muy enojados y por eso es muy importante el encuentro que tenemos el día de hoy. ¡Vamos a ganar, vamos a ganar! ¡Vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar! Yo estoy segura, no tengo duda que vamos a ganar en toda la ciudad, vamos a ganar Venustiano Carranza y me da mucho gusto encontrarnos el día de hoy aquí con un hombre joven, un hombre talentoso, un hombre valiente, un hombre echado para adelante y un hombre que no han podido doblar y no lo van a poder doblar. Va a ser nuestro próximo presidente de la República, ¡Ricardo Anaya! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido Ricardo! Nos da mucho gusto que estés aquí el día de hoy. Bueno, yo les quiero decir que es muy importante el encuentro que estamos teniendo el día de hoy. Es muy importante porque justo a partir de este día nos quedan 60 días de campaña. 60 días para ir a visitar a la gente en toda la ciudad, en toda la delegación y en todo el país. Y por eso es muy importante venir a platicar con ustedes el día de hoy. Necesitamos que tengan información ahora que vayan a visitar a la gente. Porque yo conozco a la gente de la Venustiano Carranza. Sé que son gente que ayuda a sacar adelante a los demás en esta delegación. Conozco a la gente de la Venustiano Carranza y sé que son gente rifada. Sé que son gente que se echa para adelante. Sé que son gente que se echa para adelante. Así es. Yo sé que ustedes son gente echada para adelante. No hay manera de que alguien les diga que no se puede. Por eso sé que nos van a ayudar y sé que vamos a ir a recorrer esta delegación y toda la ciudad. Por eso es muy importante que me ayuden a tener información. Necesitamos decirle a la gente por qué hay que votar por este frente. Ya lo dijo hace un momento Julio César que va a ser nuestro próximo alcalde en esta delegación. Pero también es muy importante que le digamos a la gente que vamos a ganar, que necesitamos su apoyo porque se trata de dos proyectos. Lo va a explicar Ricardo con todo detalle, pero ustedes ya lo saben. Un proyecto, el del otro lado, lo que busca es retroceder. Lo que buscan es dar pasos al pasado. Y nosotros en el frente buscamos una forma nueva de hacer política. Por eso nos juntamos. PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Contra todo pronóstico, con muchas dificultades, pero lo logramos. Por eso están muy preocupados. Y les quiero decir que es muy importante que nos ayuden a pasar la voz. Ustedes saben que a partir del primero de julio, los capitalinos vamos a decidir qué mujer queremos gobernando esta ciudad. Si están enterados, ¿verdad? Que eso va a pasar. No tengo duda, no tengo duda que ustedes nos van a apoyar a que la gente sepa efectivamente que la mujer que le conviene a esta ciudad se llama Alejandra Barrales. Pero hay que decirle a la gente por qué. Les quiero decir que vamos muy bien. Necesitamos seguir apretando el paso. Yo se los dije cuando empezó esta campaña. Les dije que cuando los del otro proyecto vieran... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar! ¡Vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar! Claro que vamos a ganar, muchas gracias. Bueno, acuérdense que yo les dije que cuando los del otro proyecto se dieran cuenta que íbamos creciendo, iban a buscar a su líder. Les dije que cuando la candidata del otro proyecto fuera bajando en las preferencias, iba a ir a buscar a su líder. Y eso ya pasó. Por eso cada lunes viene el líder del otro proyecto, le agarra la mano a la candidata y la saca a pasear por todas las delegaciones. Porque solita no puede. Pero les quiero decir y quiero que me ayuden a pasar la voz. Que me ayuden a decirle a los vecinos, que me ayuden a decirle a los del otro proyecto, que con todo y que vengan con su líder y la saquen a pasear por las delegaciones, le voy a ganar la jefatura de gobierno. Vamos a ganar porque tenemos el apoyo de la gente. Vamos a ganar porque la gente sabe que esta ciudad necesita una candidata que tenga las faldas bien puestas. Esta ciudad necesita una candidata que no le tiemble la mano para tomar decisiones. Y esa candidata se llama Alejandra Barrales. Eso es lo que le vamos a decir a la gente. ¿Me van a ayudar? Bueno, además les quiero pedir un favor. Necesito que me ayuden a platicarle tres propuestas a la gente. Que la gente sepa qué es lo que queremos hacer cuando lleguemos a la jefatura. Primer tema importante, para resolver lo que hoy más le pega a la gente, la inseguridad, no solamente vamos a trabajar para sacar al narco de la ciudad, de esas delegaciones donde Morena les abrió la puerta. Acuérdense, Tláhuac, Tlalpan, Delegación Cuauhtémoc, Azcapotzalco, Xochimilco, todas esas delegaciones, Morena le abrió la puerta al narcotráfico. Vamos a recuperar el orden, vamos a recuperar la seguridad, pero es muy importante que la gente nos ayude. Vamos a trabajar para ayudar a un millón de hogares en esta ciudad que están encabezados por mujeres jefas de familia. ¿Qué vamos a hacer por ese millón de hogares? Son las mujeres las que sacan adelante a la familia. A veces tienen marido, pero el marido está enfermo o el marido no es el que tiene trabajo. Por eso, a ese millón de hogares le vamos a apoyar y a todos los niños de esta ciudad. Primero, necesito que me ayuden a pasar la voz, que la gente sepa que vamos a tener la red de estancias infantiles de guarderías más grande que jamás hayamos tenido en esta ciudad. Guarderías para todos nuestros niños en la ciudad. y algo muy importante, algo muy importante que ustedes saben que le pega a la ciudad. En esta ciudad tenemos a muchos niños abandonados. Ustedes han oído de esos casos donde hay muchos hombres que les gusta andar teniendo muchos hijos y luego los abandonan. ¿Se han oído esos casos, verdad? Ya sé que eso no pasa en Venustiano Jarranza, pasa en otros lados, pero necesito que me ayuden a pasar la voz, que le digamos a esos hombres que les gusta andar teniendo muchos hijos que nos da mucho gusto, pero que cuando llegue Alejandra Barrales a la jefatura de gobierno, nos vamos a encargar de que le cumplan a sus hijos. En esta ciudad no más niños abandonados. No queremos que se desentiendan de los hijos. Y justo por eso vamos a apoyar y a partir de esta semana vamos a estar visitando hogares para entregarles esta tarjeta a ese millón de mujeres en la ciudad. Esta tarjeta, que se llama Para las Jefas, se trata de la tarjeta a través de la cual van a recibir dos mil quinientos pesos mensuales cada mujer, un millón de mujeres en esta ciudad. Necesito que me ayuden, vamos a ayudar a las mujeres, necesito que me ayuden a pasar la voz para que podamos entregarles estas tarjetas. Lo que necesitamos es que estas mujeres manden a los hijos a la escuela. Y otro apoyo muy importante, segundo tema que necesito que me ayuden a pasar la voz. En esta ciudad, los jóvenes en preparatoria y en universidad son los que más abandonan la escuela. Y la abandonan porque no tienen dinero para ir a la escuela. Por eso les vamos a entregar esta otra tarjeta. Esta tarjeta, a partir de esta semana, la vamos a estar entregando. Esta tarjeta es para los jóvenes de preparatoria y de universidad y esta tarjeta significa transporte gratuito para todos. Es muy importante que nos ayuden a pasar la voz y que todos los jóvenes que van a la escuela tengan su tarjeta. No queremos que abandonen la escuela. Y un tercer tema muy importante. ¿Qué es lo más importante para la gente de esta ciudad y particularmente de la delegación Venustiano Carranza? Educación y empleo. La gente lo que quiere es esa posibilidad de tener empleo. Por eso necesitamos defender esa reubicación del nuevo aeropuerto. Los terrenos que quedan vacantes y que son terrenos que están en esta delegación, está muy claro qué vamos a hacer en estos terrenos. Vamos por una ciudad universitaria número dos. Esa ciudad universitaria va a estar aquí en Beca Ranza porque la gente lo necesita. Y vamos y vamos también vamos a traer un nuevo Chapultepec en estos terrenos del aeropuerto. Chapultepec dos y caben perfectamente. Vamos a hacer más cosas pero ayúdenme a pasar la voz por lo pronto de estos dos grandes proyectos en los terrenos que deja vacante la ubicación del aeropuerto. Ciudad Universitaria dos y Chapultepec número dos. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí es lo que necesita Beca Ranza? ¿Verdad que sí? Y eso nos va a mejorar mucho la zona. Nos va a traer seguridad, nos va a traer empleo y nos va a traer también mucho desarrollo. Por eso vamos a defender este proyecto. Por eso amigas y amigos por eso un saludo a nuestros amigos que están hoy muy animados nuestros bomberos que nos están acompañando el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, les quiero decir para concluir que es muy importante su apoyo. Vamos muy bien, ustedes lo saben, vamos creciendo en las preferencias no sólo en la ciudad para la jefatura de gobierno. No hay duda que vamos a ganar Venustiano Carranza, pero también como lo dijo Julio César Moreno, también nos ayuda por supuesto y nos lleva a crecer que Ricardo Anaya haya ganado de manera contundente ese debate. Y ahí vienen dos debates más. Y adivinen quién va a ganar esos dos debates que vienen. ¿Quién? ¿Quién va a ganar? Así es, no tenemos duda no tenemos duda que Anaya va a ganar esos dos debates. por eso están muy enojados, porque según ellos están cantando victoria, pero bien lo dijo Julio César, no nos creamos ese cuento, esa historia nosotros ya la vivimos, ya nos juntamos varias veces, por lo menos dos, a ver cómo se estaban repartiendo el gobierno. Ya habían dicho quién iba a ser el secretario de Gobernación, el de Cultura, todos estos cargos y ustedes ya saben qué pasó. Yo nada más les digo, acuérdense del sabio refrán, del plato a la boca ¿qué pasa? Del plato a la boca ¿qué? Exacto, y esta sopa todavía no se termina de cocinar, así que vamos a darle duro, vamos con coraje, vamos con amor por esta ciudad, vamos a ganar esta elección, porque lo merece la gente de Venustiano Carranza, que viva el Frente, que viva Ricardo Anaya, que viva Venustiano Carranza, que viva Julio César Moreno, hasta la victoria, vamos con todo, que Dios los bendiga, gracias. ¿Cómo está Venustiano Carranza? me da me da muchísimo gusto estar hoy aquí con todas y con todos ustedes y yo también estoy con Julio y con Alejandra Barrales Quiero saludar en primer lugar a una mujer inteligente, trabajadora, sensible, comprometida con Venustiano Carranza, que no tengo ninguna duda, va a ser la próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México, Alejandra Barrales. Y quiero Barrales, y quiero saludar a un hombre que ustedes conocen muy bien, un hombre de resultados, que ya fue delegado, que ya le cumplió a la gente, que trabaja de sol a sol, de manera incansable, que no solamente va a ganar con el apoyo de ustedes, va a arrasar el próximo primero de julio, Julio César Moreno. ¡Julio! ¡Julio! Quiero también saludar a quien va a ser nuestra diputada federal por el Distrito 11, Elena Segura. Muchas gracias, Elena. Y por supuesto, a quienes van a ser nuestra diputada y nuestro diputado local, Evelyn Parra. ¡Velyn Parra! Y por supuesto, y por supuesto, a nuestro próximo diputado local, Ismael, el Bombero Figueroa. ¡Ismael, Ismael, Ismael, Ismael! Y con él, un saludo a todos los compañeros bomberos. ¡Arriba, Ismael! Amigas y amigos de Venustiano Carranza, el primero, el primero de los eventos nacidos que decidimos realizar en esta campaña, Alejandra y yo, no se me vayan a chillar los demás, decidimos hacerlo única y exclusivamente con mujeres. ¿Quieren que les explique por qué? ¿Les explico? O mejor se los demostramos. Se los vamos a demostrar, fíjense bien. ¡¿Cómo están los hombres?! ¿Cómo vieron? ¡¿Cómo están los hombres?! ¡¿Cómo están los hombres?! ¡¿Cómo están los hombres?! ¿Sí? ¿Los podrán superar? ¿Ustedes creen? Fíjense bien, por favor. Escuchen con atención. Escuchen todo este estadio, estas 25 mil personas. ¡¿Y las mujeres?! ¡¿Y las mujeres?! ¡¿Y las mujeres?! ¡¿Por eso?! ¡¿Por eso?! ¡¿Por eso?! ¡¿En todo México?! ¡¿Y aquí?! ¡¿En Benistiano Carranza?! ¡¿Quiénes mandan?! ¡¿SON LAS MUJERES?! Ya lo dijo Alejandra, cuando nosotros ganemos las elecciones, va a haber un apoyo todos los meses para todas las mujeres de la Ciudad de México. y es que apoyar a las mujeres es apoyar a todas las familias de la Ciudad de México. ¡Ese apoyo sí se ve! ¡Ese apoyo sí se ve! ¡Ese apoyo sí se ve! Hoy en nuestro país se está cometiendo una gran, una enorme injusticia, porque hoy a las mujeres por hacer el mismo trabajo se les está pagando 30% menos que a los hombres. Yo les pregunto a los hombres y a las mujeres, ¿eso les parece correcto? Cuando Alejandra sea la jefa de gobierno y cuando yo sea el presidente, eso se va a terminar. Vamos a hacer valer la ley federal del trabajo. A trabajo igual, salario igual y arriba las mujeres. Ustedes saben que uno de los grandes problemas que ha tenido nuestro país es que ha habido mucha corrupción. En lugar de utilizar el dinero para apoyar a la gente que lo necesita, los políticos ladrones se roban el dinero. Y eso da mucho coraje, porque cuando ustedes van al centro de salud, a la clínica, muchas veces no hay medicinas suficientes, porque sigue habiendo muchos problemas en nuestro país. Vamos a acabar con la corrupción y el dinero va a llegar a la gente que más lo necesita. Yo vengo a hacer compromisos concretos. Ustedes ya conocen a Julio, él ya gobernó, él ya dio resultados. Cuando él sea el delegado y yo sea el presidente y Alejandra la jefa de gobierno, van a ver lo que es tener apoyo y respaldo en toda la delegación. Venustiano Carranza. Venustiano, 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 venustiano. Segundo compromiso, venustiano, 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 venustiano. En la nueva estrategia, los tres órdenes de gobierno coordinados se los garantizo. Las familias en beca Ranza vivirán seguras y vivirán en paz. Tenemos, tenemos el mejor programa y tenemos a las mejores candidatas y a los mejores candidatos Yo le pregunto a Benustiano Carranza ¿Vamos a apoyar a Julio para que sea nuestro delegado? ¿Vamos a apoyar a Alejandra para jefa de gobierno? El próximo primero de julio ¿Vamos a ganar? ¡Vamos juntos! ¡Vamos con fuerza! ¡Vamos con entusiasmo! ¡Que se escuche fuerte! ¡Viva Julio! ¡Viva Alejandra! ¡Viva Beca Ranza! ¡Viva México! ¡Hasta la victoria! ¡Viva ¡Suscríbete al canal!